A ver, que mareos Adri, Adri, Adri Que ya está grabando Ey, tío, me coge, ¿va? Venga, va Déjate, déjate ¡Para cabrón! ¡Dale más! ¡Más fuerte, venga! ¡Más rápido, dale más! ¡Para cabrón! ¡Dale más, dale más! ¡Para cabrón! ¡Ostia, mi cabeza! ¡No era este tu número! ¿Cuál? ¿Este? ¿Este número? ¿Y otro? Me dijo que cuando me había tomado era tu número Sí, que te acabo de llamar tu número ¿Y el otro? No.